No Ahora me encuentro preso de tu amor Y en tus manos está mi libertad Si me permiten traer robarte un beso Porque me tiene loco por ti Mi vida solo quisiera saber que tengo que hacer Para te cuide en mi, en mi Y abra la puerta de tu corazón para yo hacer Un oración pídelo a Dios Para que tú te entregues tu amor Porque estoy enamorado de ti Enamorado de ti vivo yo Porque eres la dueña de mi corazón Enamorado de ti, ilusionado de ti Hoy quiero hacerte feliz Vamos no tengas miedo de entregarme tu amor Yo te prometo que conmigo no habrá dolor Tú eres lo más bonito que puedo conocer Con solo beso y tocar tu corazón Toca tu cuerpo y tu cara en mi lugar Poner a tus pies el cielo y el llevar Si me permiten traer robarte un beso Porque me tiene loco por ti Mi vida no soy buen compositor Y esta canción es para ti Abra la puerta de tu corazón Para hacer una oración Para hacer una oración pidiéndole a Dios Para que tú te entregues tu amor Porque estoy enamorado de ti Porque estoy enamorado de ti Como decirle que la amo Que con ella quiero caminar Y su labio pesar Te enamorado de ti Te enamoras de ti vivo yo Porque eres la dueña de mi corazón Enamorado de ti, ilusionado de ti Hoy quiero hacerte feliz Te enamoras de ti vivo yo Porque eres la dueña de mi corazón Enamorado de ti, ilusionado de ti Hoy quiero hacerte feliz Te enamoras de ti vivo yo Porque eres la dueña de mi corazón Enamorado de ti, ilusionado de ti